Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena, vamos a comenzar rápidamente a una lectura de tarot, va campana Bueno mi queridos seres divinos, ustedes saben que cuando suena la campana, la campana es un portal que se abre con la medium y con sus entidades de luz que puede ser Clara del Oriente, generalmente es Clara del Oriente o puede ser Miguel del Oriente que es el hindú sanador, generalmente estoy con uno de ellos y con mis guardianes por supuesto, primera carta que me sale para ti es un 4 de copas, quiero que observes la cantidad de cuestiones de bichitos ahí como le digo yo, los bichitos ahí, que puede ser dos cosas, o mucha crítica que estás recibiendo por algo que estás haciendo mucha gente envidiosa, pero yo confío que tú estás impoluta, no me salía la palabra, estás inmersa en una gran tranquilidad y en una gran paz como es ese 4 de copas, te has buscado ir hacia adentro, y si no lo hiciste, lo vas a hacer porque acá tenemos cartas de bastos, las cartas de bastos, 6 de bastos y una reina de bastos, habla de movimiento los bastos siempre va a hablar una acción, una acción que tú vas a direccionar para lograr algo y en este caso, Murci, alcanza mi agua él hacia adentro, como te venía diciendo, mis ar divino, esos comentarios de envidia o alguien que te está criticando, o alguien que te está atacando, que tú quieres hacer algo no le hagas caso, fin, porque vas a tener éxitos, hay de bastos el éxito y reina de bastos, la plenitud, sí le vas a poner mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina hola, Murci, ¿dónde vas? ay, en mi falda, no podés quedarte en mi falda, Murci a ver acá, súbite ahí súbite ahí, qué gordo que estás pero estás, pero estás redondo a ver, súbite ahí ahí, ¿crees? sacamos a Clara dale súbite ahí arriba ay, qué lindo seguimos como venía diciéndote, ser divino vas a ponerle esfuerzo a la situación sí, vas a ponerle esfuerzo vas a ponerle disciplina y trabajo hacer a lo que sea que estás queriendo hacer ahora vamos a ir a ver qué es lo que se te presenta porque la reina de bastos te trae muchísima es como que algo que tú estás gestando sí, algo que estás gestando florece sí, y esa cosa que gesta no me sale la palabra cuando las cuestiones no, estas cartas cuando cuando una flor crece sí, veo una flor que se abre veo una cuestión no sé, ustedes se me cayó una carta y la estoy buscando entre el murci las cartas que me saltan otro tres de bastos la guía espiritual quiero que observes es este ángel y aquí estás tú guiado plenamente guiado hacia lo que tú vas o quieres en este momento realizar vamos a traer a Clara nuevamente porque murci está como de interesante y se acuesta abajo y se queda ahí en mis pies una carta más por favor para mi ser divino ahora vamos a trabajar sobre esta energía vamos a investigar qué quiere decir qué debes aprender si es que debes aprender algo bueno, me encantan tus energías de hoy el loco y la comprensión es una reina de copas y es como que tú tienes algo que te gusta mucho o a alguien que te gusta mucho y te vas a arriesgar sí señores te vas a arriesgar la emperatriz si estás soltera o soltero bueno, acá hay un amor muy bonito que te están hablando que no vale la pena por ejemplo sí, la crítica es un amor que tú lo ves exitoso que lo ves que se va a dar sí, acá hay dos personas que se miran una hacia la otra sí aquí hay un amor correspondido es un amor que te deja plena y pleno vas a arriesgarte vas a tirarte a buscar ese gran amor es un amor es un amor correspondido en el sentido de tengo reina de copa y emperatriz junta es un amor casi que diría protegido por la espiritualidad ahora vamos a preguntar bastante sobre ese tema porque me salió el tema del amor que no que no sé cómo vamos a preguntar el tema del amor esta lectura es para los solteros o las personas que ya tienen pareja la carta de los amantes como les dije yo hay una circunstancia familiar implicada acá hay familia implicada hay una situación de indecisión o de crítica familiar en ese amor o con esa persona o una no aceptación de su familia algo de por ahí clarifícame el 6 de bastos por favor 6 de bastos 7 de espadas 7 de espadas a mí en este contexto de lecturas me habla de una persona que mentalmente esconde y miente un 7 de espadas quiere lastimar acá hay una persona que quiere lastimar una relación una relación bonita una relación de amor acá hay una persona que no sé voy a buscar las cartas de las gitanas a ver si me clarifica quién es esa persona o que algún detalle dinero hay una cuestión que tenga que ver con el dinero hay una persona que te envidia o envidia la relación que tú tienes con tu pareja o con la persona que vayas a conocerte ten cuidado porque hay una persona que miente descaradamente pero por atrás o sea miente por atrás es una hiena una hiena y temas económicos involucrados familiares y económicos así que ten en cuenta eso por favor clarifícame la reina de bastos este amor clarifícame vamos a hablar solamente de amor en esta lectura clarifícame esta reina de bastos ok hay una pasión descontrolada me dice clara sí muy descontrolada acá tengo la la torre la torre es que esta pasión o este amor que te llega protegido por la espiritualidad y que tú te vas a jugar por ese amor sí porque está la emperatriz la emperatriz no se queda sin vivir los amores y la emperatriz no la suma sacerdotisa sí la suma sacerdotisa es la que huye de todo ese tema es de lo romance pero la emperatriz no la emperatriz está siempre dispuesta a amar sí por eso les digo que ustedes si ustedes son solteros van a conocer a alguien y va a ser un antes y un después pero qué sucede hay algo que se debe romper en ustedes antes por la torre para que ese amor sea posible no sé puede ser algo me dicen algo que tenga que ver con el dinero o con la familia clarifícame la torre por favor la torre es un renacimiento el juicio es como les dije antes es un antes y un después lo que sucede es que las torres cuando llegan están tu tiempo presente la torre es la torre es cómo te explico vamos a buscar información la torre es algo inesperado sí por eso a mí me siempre busco información sobre la torre porque es algo que tú no esperas noticias distantes de caminos de lejos es una rosa noticias de amor llegan noticias de lejos un gran amor aquí lo tienen grande amor es un gran amor ya les había dicho robo o pérdidas o desgastes y persona peligrosa aquí está la persona peligrosa que ya apareció quiero que lo vean y lo puedan leer en portugués dice persona perigosa y acá está la cambio de vida solo les venía diciendo hay viajes o cambio de vida es como un antes un después es como que aquello que estaba dormido se va a despertar es una situación así si no se trata de amor o por ejemplo tú ya tienes tu personita especial se trata de un avance en ese amor porque hay cambios y cambios de vida si no se trata de amor si tú dices maca yo no tengo interés ninguno con el amor aplícalo al tema laboral o financiero hay una situación financiera que va a crecer que se va a despertar ten cuidado porque habla de dinero ten cuidado con las críticas y las personas que te hablan con una sonrisa por delante y con la envidia por detrás pero de cualquier manera repito y digo estás súper protegido tienes fe tienes mucha fe y sea lo que sea que vayas a iniciar va a irte bien porque la emperatriz y el loco juntos es una energía que nadie lo va a poder impedir clarifícame el loco el loco por favor el loco ok la duda ten cuidado cuando empieces a hacer lo que sea que quieras hacer ya sea en el amor o lo que sea o en algo tuyo que la duda o lo que tú o el miedo que tengas hacia algo te impida si aquí está la luna los misterios las dudas también la inestabilidad emocional te impidan darte paso tan bonito porque la vida está para ser vivida y uno tiene que tener ciertos riesgos nadie va uno tiene que jugar tú te la vas a jugar tú te la vas a jugar acá tenemos el loco el loco es una energía que avanza hacia adelante mira hacia arriba es ingenuo ten cuidado con no ser tan ingenuo el loco tiene muchas agallas tiene mucho coraje y potenciado por la emperatriz que es una energía de mucho amor la pasión aquí es lo que no va a faltar vamos a preguntar al oráculo del amor ya que estamos hablando de amor hoy para el amor para mi ser divino por favor ay Dios deje que se marche su es ha llegado la hora de purificar su energía se acuerda que yo hablé de una persona peligrosa una persona que quiere involucrarse que tiene que ver con algo del dinero puede ser una pareja que está celoso celosa y es el que está digamos complicando la historia nueva renovada de ustedes la historia renovada futuro un futuro para esta lectura de amor para mi ser divino por favor el futuro plirteo regale a los demás su energía desenfadada es como es como que Clara del Oriente te está diciendo anda tienes la reina de copas y la emperatriz el loco lo que te está diciendo es encara disfruta la vida sé desenfadado desenfadada disfruta tírate al agua busca conquista cree en el amor y la baraja y la baraja que está abajo del mazo dice se merece el amor es digno de ser amado básicamente es lo que estamos hablando la emperatriz es una energía de amor ser divino me encantó esta lectura muy romántica fuera del estilo que estoy acostumbrada a hacer pero siempre el amor disculpen que me ría pero miren lo que salió qué fue lo primero que les dije libérense de la envidia esta carta generalmente yo no hablo de envidia de esta carta porque es una energía muy fea la envidia de las personas pero fue lo que escuché de Clara me dice envidia y bueno aquí está te vuelve a confirmar como todas las lecturas de Clara del Oriente libérate de la envidia vamos a leer la envidia es la afirmación de que no posees algo y el universo se manifiesta exactamente como lo afirmas deja que los éxitos de otras personas te inspiren en lugar de frustrarte si ellos pueden tenerlos tú también piensa mucho en esto ser divino aquí hay personas que te envidian necesito que actúes sí y que te liberes de esas sensaciones y de esas energías negativas vas a descubrir misterios vas a salir si eres soltero soltera vas a encontrar una persona que es acorde a ti a tu energía a lo que tú estás emanando ¿sí? ¿por qué? porque tengo la energía de la reina de bastos ahí y la reina de copa tengo dos reinas también para algunos de ustedes puede haber una indecisión entre dos personas eso también porque tengo acá la carta de Géminis presente y tengo dos reinas dos energías en esta relación y acá que deje que se marche su ex y la envidia es como que todo ahí está ustedes entenderán mejor que yo ahora así Namasté